Hola Estoy probando la luz Vamos a ver como sale El primer video Cómo me siento frente a la cámara Es loco esto Muy largo Sé que tengo tanto para decir Tanto Y sin embargo O quizás justamente por eso Me cuesta Empezar a Comunicar De esta manera En parte por eso En parte por la vergüenza Vergüenza O miedo Miedo a los ataques A las críticas Miedo No sé Me quiero mostrar así Transparente No quiero Estar editando mucho Cortando Cortando los silencios Que se presenten Es bueno Es bueno ver como Surgen Los miedos Y se van Como uno Está bueno Parece que está bueno compartir Cómo los enfrento Siento que tengo Este don de la comunicación Bueno Me quedé sin espacio en el celular Esto es el proceso Este es mi proceso De aprender De aprender a hacer videos Para internet Así que quizás lo comparta Por más de que sea largo Por más de que sea aburrido Si alguien quiere verlo Va a estar ahí O acá Donde lo estás viendo Es un proceso de tomar confianza en mí En lo que tengo para decir En lo que tengo para decir En ver cómo me siento Frente a la cámara Que es raro porque Estoy viendo A los ojos a cualquiera que me mire Solo por mirar Un lente De una cámara En cada silencio se me vienen A la mente las críticas posibles Las críticas De todas esas personas Que En algún momento Por lo que fuera Critican Y está bien No es Juicio Pero Estoy enfrentando ese miedo Es lo que me está Eso es lo que más me impide Hacer estos videos También estoy Haciendo otras cosas Que me parecen Prioritarias Pero a la vez esto Es algo que vengo ya hace Tres años Con ganas de hacer Dos o tres años No sé Pero Que me surge así Con muchas ganas Porque Siento que tengo mucho Para compartir Y que lo puedo hacer De una forma en la que Le llegue A muchos A los que le tenga que llegar Va Y que pueda ayudar A muchos No solo Individualmente Sino también Socialmente Son herramientas Que vengo aprendiendo Experimentando Conociendo Que nos ayudan a vivir Más armónicamente No solo adentro nuestro Sino también entre nosotros Es inevitable Que siempre Si es adentro También se traslada afuera Y Es espiritualidad Es ecología Es Veganismo 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 en el sentido Más puro Más allá de lo práctico Veganismo Entendido como No No Especismo No le ponemos un nombre Al no racismo Pero a todos nos parece bien El no racismo O a la gran mayoría Y Veganismo es eso No especismo Después está El fundamentalismo Dentro del veganismo Pero veganismo No necesariamente es Fundamentalismo Queremos ocuparnos De ocasionar El menor daño posible Para mí Eso es veganismo Aplicado A los animales No humanos ¿Qué más? Farmacultura En realidad Todo esto es permacultura ¿No? Permacultura en el sentido De agricultura Y construcción natural Nada más Permacultura es cultura Aplicable a nivel permanente Y Todo esto tiene que ver con permacultura También Paternalidad Que incluye Embarazo Parto Se me volvió a llenar la memoria Embarazo Parto Y también la crianza Y eso también incluye la educación Educación Alternativas Muchos modelos distintos Que están surgiendo Más o menos estructurados Mucho más armónicos Mucho más Mucho mejores para el niño Y Por lo tanto para todos Pasaron unas horas Por eso la luz también extinta Esto igual No es una presentación oficial De lo que estoy Por empezar a hacer Es como una excusa solamente Para Acostumbrarme un poco A hablar Frente a la cámara Después Supongo que Bah No tengo duda De que Mientras Cuanto más haga esto Como que va a ir fluyendo cada vez mejor Ya me paso oyendo la radio Que fui un par de veces Al principio estaba más nervioso Y las últimas veces Estaba mucho más relajado Y podía Hablar mucho más relajado Y lo mismo con las charlas Di Dos o tres charlas Nada más Así en vivo En persona Pero cada vez Era más armónico El proceso La charla en sí No tenemos que cumplir las expectativas de nadie Por eso Me encanta cuando Queda el silencio Y surgen mis miedos internos No entrar en pánico Y decir Vamos a cortar el video Y editarlo Como evidentemente le pasa a la mayoría Porque no quiero No me interesa que Que se comparta más O sea no hago el video Para que se comparta más O para que tenga más me gusta Una de las cosas que quiero transmitir es Que Como bien dice un amigo Transparente es mejor Adrian Bechili Es mejor manejarnos con sinceridad Mucho mejor Podría estar hablando mucho tiempo No sé Es muy lindo Lo disfruto un montón Por eso Sé que va A funcionar Es como Esos dones que uno viene a poner al servicio El silencio ¿Qué te hace sentir? Este silencio a vos ¿Por qué no te permitís estar ahí en silencio? Fíjate que te pasa también a vos A mí me pasan muchas cosas Aunque cada vez me relajo más Pero También No solo porque nos cuesta Que haya un silencio de nuestra parte Sino ¿Por qué nos cuesta escuchar Un silencio de otro? En vez de disfrutar ese silencio No solo sé que va a ayudar a muchos Sino que también me ayuda mucho a mí Genial Cuando pasa eso Cualquier cosa que uno Además de disfrutar Y que ayuda al otro También lo ayuda a uno Porque tampoco es que todo lo que disfrutamos Nos hace bien Pero en este caso sí Muchas veces en persona Me pasa que Comunicándome con alguien Me acelero mucho Me acelero mucho Me acelero mucho Me acelero cada vez más Y termino como medio agitado Y en cambio acá Con la cámara es como que me relajo cada vez más Por estar solo hablando No sé No sé Es raro Es un celular No es otra persona en frente mío Es como un entrenamiento No sé 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 No sé